Nerea, con Borja Pascual, S-Radio. La llegada de nuevos modelos de negocio como las vintage ha revolucionado el sector de la banca permitiendo de la mano de la última tecnología hacer las operaciones de siempre pero con un toque distinto, surgiendo por tanto nuevas alternativas a los bancos tradicionales. Una de ellas es Binex, un neobanco que desde su creación en 2016 ha ido escalando hasta convertirse en una de las startups vintage más reconocidas del panorama emprendedor. Hoy nos acompaña Alfonso Saidebaranda, que es el Chief Growth Officer de Binex. Alfonso es además especialista en generar y optimizar modelos de negocio escalables, es emprendedor con más de 7 años de experiencia en desarrollo de negocio vintage, soluciones bancarias y B2B y B2C, o sea que en todas las ramas. Investigando por LinkedIn tenemos que descubrir que es aficionado a la tecnología me dicen por aquí a Juego de Tronos, que también aquí el equipo es muy seguidor, y a la lectura. Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, ahora que ha acabado el tema de Juego de Tronos, habrá que añadir una nueva serie, ¿no? Para tenerte ahí aficionado a... Sí, yo siempre he sido más de los libros. Todo el mundo estaba ahí con la serie, entonces yo estoy todavía esperando a que terminen los libros. Yo creo que no terminará nunca. Yo creo que se morirá antes, espero que no, pero al final es lo que parece que va a pasar, ¿no? Afortunadamente tengo, o sea, yo leo más o menos unos 2-3 libros por semana, entonces tengo muchas cosas todavía por leer. Oye, desde Binex, que es a lo que hemos venido aquí, no hablar de Juego de Tronos, aunque nos gustaría, aseguráis que no sois un banco, sino una cuenta sin banco. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Pues que no somos un banco, es decir, no tenemos licencia bancaria, ni queremos tenerla en el corto ni en el medio plazo, desde luego. ¿Y a qué limita eso? ¿Qué limita el no ser un banco ahora mismo? Pues nosotros lo que hacemos es, al final, nosotros somos, trabajamos en marca blanca con otros proveedores. Ser un banco, ¿qué significa en la mente de la gente y en la realidad? Un banco es alguien que te coge como cliente y luego se dedica a intentar venderte sus propios productos. ¿Por qué? Porque es con los que él gana dinero. Nosotros, desde el principio, siempre hemos querido montar un módulo de negocio que sea colaborativo y que sea, además, acorde a las necesidades de hoy en día, ¿no? Antes hablábamos de Juego de Tronos. ¿Dónde ves Juego de Tronos? Pues hay gente que todavía lo veía a una hora concreta en Movistar, ¿no?, para poder verlo y porque solo había estado en un sitio y a una hora. Está cambiando, ¿no? Claro, pero ahora tú te vas a HBO y te ves todas las temporadas cuando quieres, como quieres, ¿no? Y ves a la gente que va en el metro, yendo al trabajo, viendo la serie. Y lo mismo cuando te vas de viaje. Ya no vas a una agencia de viajes para que te lo haga todo. Te coges el vuelo en Skyscanner o en... Sí, sí, está claro que nuestros usos... Y te personalizas. Y cuando hablamos de cuentas y bancos, precisamente eso. O sea, no tenemos condiciones, ni tenemos comisiones, ni te vamos a estar intentando vender cosas que no te interesan. Y es más, no te vamos a intentar vender nada que sea nuestro. Te vamos, en todo caso, a introducir a un marketplace de productos financieros para que tú puedas cumplir con tus necesidades financieras. O sea, que modelo de negocio, entiendo que está con los proveedores, ¿no? Efectivamente. Y al final el cliente... Y el cliente no tiene que pagar nada por ello. Oye, ¿y por qué visteis la necesidad de crear Binex? ¿Ya había alguna cosa en el mercado? ¿Todavía no? Realmente, o sea, Binex comenzó como un marketplace, ¿vale? Con una idea esta que te hablaba ahora mismo de, joder, o sea, yo quiero una hipoteca. Sí. ¿No? Y voy a un banco, voy a mi banco, imagínate, digo, quiero una hipoteca. Y dicen, vale, de acuerdo, pero para la hipoteca tienes que cogerte el seguro de vida, el seguro de la casa. Tienes que además cogerme aquí el depósito, la cuenta, la tarjeta y todo. Si me permites el procedimiento es diferente. Tú cuando vas a pedir la hipoteca dicen, por supuesto. Cuando ya empiezas, te empiezan a pedir papeles. Entonces ya la cosa se va complicando. Efectivamente. Entonces ya al final casi que te están haciendo un favor. Y ya tienes que aceptar, como tú bien dices, que si la tarjeta, el seguro, el no sé qué, porque si no, no te la dan. Exacto. Que al final tú fíjate, bueno, túnel de venta que te están haciendo perfectamente arreglado, ¿no? Primero sí, sí, luego te van llevando y al final... Y cuando ya te has comprometido mucho ya te empiezan ahí con las exigencias. Claro, claro, porque ya... No, porque eso te bajará el tipo de interés, tal. Bueno, y ahí veis la necesidad de llegar y cambiar esto, ¿no? Sí, vemos que esto es algo que no tiene sentido. O sea, la vinculación de productos, la pactización de productos, porque sí, y la falta además de comunicación entre los diferentes bancos, porque yo veo un banco, me pide todos mis papeles, voy a otro banco, me vuelve a pedir todos los papeles, ¿no? O sea, no hay comunicación de mis datos de ninguna manera. Hace que veamos la necesidad de, oye, podemos cambiar esto, podemos dar a la gente un solo sitio para ir a todos los préstamos que tengan acceso, un solo sitio para todas las opciones de inversión, un solo sitio para los seguros, un solo sitio para todo. ¿Y esto realmente funciona? Es decir, yo puedo en un único sitio... ¿Puedo explorar todas las opciones de hipoteca, por ejemplo? ¿O las principales? Sí, sí, de préstamos tenemos la mayoría. Con hipotecas, 25 bancos. Con préstamos, no sé cuántos, la verdad, pero muchos. En fondos de inversión y... Solo lo que me ahorro... Todavía a poquito. De paseos a un banco o a otro, a que me pidan... Ya solo con eso ya te estamos ahorrando una cantidad de tiempo brutal. Y así es como nace Binex, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta muy al principio... ¿Luego pivotáis hacia...? No fue un pivote, sino que fue una necesidad de decir, oye, sí, vale, de acuerdo, yo creo este Marketplace, pero uno, no tengo usuarios, ¿no? Entonces, ¿por qué van a integrarse ellos conmigo? Y dos, el usuario, si lo que quiere es un préstamo, va a entrar, vamos a crear una app en donde va a entrar, va a coger un préstamo y se va a ir. Claro. No hacéis comunidad. Exacto. Teníamos que crear una manera en la que le diésemos valor al usuario en todo momento y que ese todo momento... ¿Por qué? Porque para poder satisfacer las necesidades financieras de una persona, las necesidades financieras, hoy es comprar un coche, mañana es alquilar una casa y necesitas una fianza, el siguiente es pedir, o sea, invertir algo de dinero, el siguiente es hacer un pago en el extranjero, o sea, hay millones de necesidades financieras que hacemos todos los días, porque pagar es algo que hacemos todos, todos los días. Sí. Y cobrar, que también eso es importante. Bueno, eso todos los días, ¿no? Todos los días, no, desgraciadamente. La mayoría de los meses. Oye, pero no sois un banco, pero, sin embargo, ¿podemos abrir una cuenta con vosotros o podemos tener una tarjeta con vosotros? Pues abrir una cuenta y una tarjeta. Pues nosotros trabajamos con proveedores terceros que sí que tienen las licencias adecuadas para poder ofrecer esto y de manera que nosotros, digamos, lo que hacemos es hacer una marca blanca de estos productos. En el caso de nuestra tarjeta bienes, es la marca blanca de una entidad de dinero electrónico, que es un tipo de licencia que, digamos, que está por debajo de la bancaria, pero que permite emitir medios de pago y de... Y entiendo que con todas las medidas de seguridad... Es una entidad vigilada por Banco de España. Entonces, nosotros nos adecuamos a lo que Banco de España dice. O sea, bueno, nos adecuamos a lo que nuestro proveedor dice, que es lo que Banco de España dice. Claro. Y tú puedes abrirte la cuenta. La diferencia es que esa cuenta, pues si en un banco puedes tardar, en un buen caso, no 15, 20 minutos, en la nuestra tardas menos de 3 minutos y además te enviamos la tarjeta en menos de 24 horas. Bueno, 15, 20 minutos es siendo muy generoso, que al final mándame... Bueno, yo te hablo más de la parte empresa, ¿no? La parte... Mándame las escrituras, vamos a... No, ahora está más fácil para usuario particular. Sí. Ahora está más fácil en muchos bancos. Ya lo tienen... Esto, pero aún así la tarjeta te va a tardar mínimo 7 días. Sí. Nosotros, si estás en Madrid, la recibes en el mismo día. Y si estás en cualquier otro sitio de España, la recibes mañana. Hablábamos de particulares. ¿Y las pymes? Porque yo creo que esto también es algo importante para las pymes, ¿no? Que pudiera encontrar algo ágil. Fíjate que además en los últimos tiempos no vamos a hacer publicidad porque encima para mí ha sido un gran fracaso. ING, que tenía un sistema para pymes, ha cerrado y ha dejado a un montón de emprendedores, que seguro que muchos de los que nos están oyendo les ha tocado parte de este tema, los ha dejado sin servicio. ¿Qué pasa? ¿Que las pymes no somos interesantes? Pues es desde luego muy interesante y yo creo que nosotros algún día quizás hacemos algo con pymes. No sé si será un join con otros que lo hacen ya y muy bien, ¿no? Que hay neobancos ya que atienden a pymes exclusivamente en España. Pero desde luego las pymes para mí... O sea, yo una de las cosas cuando empezamos bien es yo dije, joder, ¿por qué no empezamos con las pymes? Porque es que esto realmente ahí el problema es brutal, ¿no? Pero sí que es cierto que empezar un producto como este es muy, muy complejo y el trabajar con empresas lo hace aún más complejo. Entonces, hay pros y contras, ¿no? Y también veíamos que había un hueco para el usuario normal del día a día y es más, bueno, hemos demostrado que podemos crecer mucho, ¿no? Hemos contado con vosotros en numerosas ocasiones, hemos ido viendo crecer el proyecto. ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Dónde queréis veros dentro de un tiempo? Pues mira, nosotros cerramos el 2018, o sea, nosotros empezamos en diciembre de 2017. En diciembre de 2018 teníamos ya 100.000 clientes activos y ahora somos 270.000 clientes activos. Casi 300.000 ya clientes activos. Esto, para que te hagas una idea, nos coloca como la octava entidad financiera de España. Tú fíjate. A nivel móvil, ¿vale? Tengo que siempre matizar, pero ha salido hace poco además un informe de uso de aplicaciones móviles y somos la octava, hemos pasado de la sexta a la octava porque nos ha adelantado Samsung Pay ahí por delante. Pero somos de... Pequeñitos también, ¿eh? Pequeñitos. Pero vamos, que por delante nuestro está ING Bankia Santander, Caixa y creo que ya luego Samsung Pay, Fitonic, que llevan muchísimos años que nosotros en el mercado no para estar más instaladas, en instalaciones, pero vamos muy por delante de las opciones de la banca, pues, de un Open Bank, de un Imagine Bank, de cualquier otro neobanco que haya en España. ¿Y ahora qué? Entonces, ahora claro, ahora ya decimos, joe, pues ya España parece que lo tenemos más trillado, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, lo primero es que nos vamos a México, ¿vale? Ese es el siguiente gran objetivo, ¿no? Hacer la internacionalización de Vinex, de cómo podemos, no solo México, sino otros países posiblemente, pero vamos a empezar por México. Y luego, pues, es llegar al millón de clientes en España. Bueno, pues, poquita cosa, llegar al millón de clientes en España y además internacionalizar el servicio de Vinex. Para nosotros Vinex es especial. El día que salían a empezar a funcionar, vinieron aquí a la entrevista. Hemos tenido, además, en el Southam y creo que tuvimos también otra entrevista hace unos años. y, bueno, para nosotros es una empresa y un proyecto muy querido. Así que os deseamos toda la suerte del mundo y, oye, cuando tengáis ese millón de usuarios, aquí queremos que estéis para que lo vayamos contando, cómo se hacen las cosas y cómo se crean, bueno, pues nuevos conceptos, como es esto del neobanco. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.